Con cariño y corazón He roto esa botella en mil pedazos Aquí está mi amor hecho pedazos Quisiera hoy llorar por tu abandono Así calmar yo mi desengaño Yo que confié, yo que la amé Sin condiciones, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Le pido adiós, me hago olvidar a esa mujer tan mala Le pido adiós, me hago olvidar a esa mujer tan mala Yo que confié, yo que la amé Sin condiciones, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Y en Antabuela Sabancay Para Puy Arias y Víctor Curillo Víctor Sánchez y la promotora Sam He roto esa botella en mil pedazos Aquí está mi amor hecho pedazos Quisiera hoy llorar por tu abandono Quisiera hoy llorar por tu abandono Así calmar yo mi desengaño Yo que confié, yo que la amé Sin condiciones, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Le pido adiós, me hago olvidar a esa mujer tan mala Les pido adiós, me hago olvidar a esa mujer tan mala Yo que confié, yo que la amé Sin condiciones, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Y en Arequipa, Camará, José Rosas Y con cariño, para el señor Darío Ibarra Y Hermilia Jara